El Ayuntamiento confía en que la Semana Santa, prevista para abril, se desarrolle con normalidad tras dos años de alteraciones por la pandemia del coronavirus. El consistorio destaca la importancia de la celebración de la Semana Santa para la actividad económica de la ciudad y como precursora de la campaña de verano. Esta Semana Santa, toda la planificación que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, por parte de los servicios propios del Ayuntamiento, es que la Semana Santa se desarrolle en condiciones de absoluta normalidad. Tengan ustedes cuenta que este anuncio que hacemos, lo hacemos partiendo de la máxima cautela y, evidentemente, planificando una situación que es susceptible de cambiar como ha cambiado en el pasado, pero que entendemos que ya no debe de cambiar. La Junta de Gobierno local ha aprobado la autorización para que la cofradía del Santo Sepulcro utilice el pendón municipal en la procesión del Viernes Santo. Pedir a todos los ciudadanos de Marbella que hagan de esta Semana Santa la mejor, porque es la puerta a la normalidad turística, es la entrada a la normalidad turística en nuestro municipio, que es lo que todos deseamos. La comunidad cofrade presentó a mediados de enero en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación el cartel de Semana Santa una pintura del artista cordobés afincado en Málaga Rafael Molina.